El tema de nombre aún no ha regresado Que suene la música con la dominante banda El Cerrito Dominante El Cerrito Sabes, de vez en cuando te veo en mis sueños De vez en cuando acaricio tu pelo Aunque no sea despierto Sabes, ni tantas oraciones sirvieron Segundo yo, tu equipaje primero Y luego tu perdida Estaba su tarde tan callada Yo vi en tus ojos las palabras que en un diccionario Me daba miedo que tu sueño no se realizara Por eso creí que al retenerte estaría equivocado Y desde entonces viene la esperanza El caso absurdo me hizo mal interpretar tus ojos Por eso donde estás, escríbeme desde tu alma Me mando proleto vida mía que me vuelvo loco De vez en cuando sufro, de vez en cuando lloro Y siento mucho frío Y es que me siento solo Escribe desde tu alma porque me vuelve loco Pensar en las palabras que no leí en tus ojos Sin ti no se me acabó la vida Pero ha sido la vida Pero ha sido la vida Triste siempre Me quita de mi vida Las esperas Que dejaste clavadas en mi mente De vez en cuando sufro, de vez en cuando lloro Y siento mucho frío Y es que me siento solo Escribe desde tu alma porque me vuelve loco Pensar en las palabras que no leí en tus ojos Sabes, ayer murió mi guitarra en mis manos Y mi reloj, hoy murió del cansancio Y aún no has regresado Dime ¿Por qué yo tengo que vivir tan triste? Si simplemente algún día te fuiste ¿Será porque te amo? Me fue ese día la vida tan impuesta Que no quisiste ni escuchar una palabra mía Y he recorrido más caminos que Simón Bolívar Para alcanzarte y confesarte Que mi vida es suya Me he vuelto tan amigo del recuerdo Que no pronuncio una palabra Que no sé en tu diario Y diariamente voy sintiendo que me mata el tiempo Regresa, prometo, vida mía Porque yo te amo De vez en cuando sufro, de vez en cuando lloro Me siento mucho frío Y es que me siento solo Escribe de tu alma porque me vuelve loco Pensar en las palabras que no leí en tus ojos Sin ti no se me acabó la vida Pero ha sido la vida Pero ha sido la vida Que hiciste siempre Me quita de mi vida Las esquinas Que dejas clavadas En mi mente Dominante Dominante El siempre Que duele la música Dominante 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 Gracias.